Con la seccional de tránsito y transporte y con el apoyo de turismo, la Policía Nacional entrega recomendaciones a los viajeros que transitan en las vías del Magdalena Medio impulsando la campaña Rutas Seguras. El Departamento de Policía Magdalena Medio en articulación con las autoridades político-administrativas que conforman esta unidad policial presentan los avances del Plan EXO en desarrollo del Plan Semana Santa Segura y con Autocuidado. Estaremos presentes en vías de la región donde los ciudadanos podrán contar con ocho áreas de prevención vial, brindando acompañamiento a turistas y viajeros, impulsando la campaña Rutas Seguras. La seguridad en las vías, el acompañamiento en sitios turísticos, la protección del medio ambiente y las acciones para velar por el cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional de todas las medidas de bioseguridad son los ejes de la estrategia adelantada por los policiales. De anotar que actualmente a través de estas campañas de seguridad vial hemos podido lograr la sensibilización de 55.500 viajeros, lo que nos ha permitido reducir los índices de accidentalidad vial en un 100%. Asimismo, continuamos con la búsqueda de la menor Zara. Están activadas en el Magdalena Medio los números únicos de emergencia 123 y los números únicos de los cuadrantes en todas las unidades de la jurisdicción para ayudar a la búsqueda de esta menor. Se lleva a cabo el acompañamiento policial desde la celebración del Domingo de Ramos en las diferentes iglesias del distrito de Barranca Bermeja en todas sus actividades religiosas.